Alberto Fernández asume la campaña de Cristina Kirchner. Cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete, que fue el que nos hizo todas las operaciones sucias, recuerdan de Oliveira, todo, es capaz de todo Alberto Fernández, negocia, porque él tenía una enorme influencia con Hayton de Nolasco. Hayton de Nolasco fue nombrada durante el gobierno. Durante el gobierno, pero mantenía una relación personal permanente. Y yo la respeto mucho, pero es eso. Además, el acuerdo se hace con Lorenzetti y con Zannini, que efectivamente ya habían hecho el acuerdo por Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es el objetivo? La impunidad de Cristina Kirchner. ¿Por qué aceptan los recursos? No para paralizar el juicio. Porque ellos pueden meterse en el expediente y decir, es nulo esto. Cuando declaran la nulidad, declaran la nulidad del expediente y en consecuencia la nulidad del juicio. O sea que es para absolver a Cristina Kirchner la trampa en que están metidos. Eso haría peor de lo que se piensa. Es mucho peor, porque yo declaro... Además, lo que dice Rosencrantz, es claro, no es sentencia definitiva.